...sin llegar siquiera al tribunal. Te digo que lo tenía todo. Testigos, declaraciones, bien derrobados, huellas dantilares. ¡Lo tenía todo! ¡Lo tenía todo! Estoy seguro de que es el tipo que hay cuatro patas y no me hierva. ¿Te apetece un don? ¿Eh? ¿Quieres un don? Justicia, eso es lo que quiero, justicia. Yo invito. Eni, ¿quieres un don?